Esta es nuestra segunda expo, lleva su tiempo, pero gracias a Dios, bueno, desde nuestro humilde puesto de trabajo hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido en esta ocasión y bueno, con el orgullo de poder haber traído a un exponente dentro de nosotros de los veteranos, así como lo hicimos en su momento con Rubacio, en este momento lo hacemos con el Cabo II Urbina, que es quien asistió, ¿no es cierto?, durante el tiroteo que se arma en Casa de Gobierno, cuando es la toma, la recuperación, porque nosotros hablamos de la recuperación, es quien asistió a Gia Chino, así que bueno, qué mejor orgullo que poder tener acá en la zona, ¿no? Arrancamos desde ahora de la apertura, la inauguración, en horario hoy, mañana y pasado, que es primero, de 9 horas a 13 horas y de 16.30 a 21 horas, hasta el día viernes primero, ese es el horario que vamos a estar acá. Tuve la suerte de participar en la recuperación de Malvinas, en la operación Rosario, bueno, y mi función era enfermero, de la patrulla que yo integraba, y bueno, sí, lamentablemente, fue donde cayó herido de bala el capitán Gia Chino. ¿Qué recuerda de ese día, de ese momento? Bueno, pasaron muchos años, pero es como si hubiera sido ayer, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, antes de todo lo que hicimos, y después, sufrir la pérdida de un compañero en combate, ¿no? Mi intención fue asistirlo, pero bueno, al caer herido de bala no lo pude hacer. A 40 años sigue vivo este sentimiento que las Malvinas son, fueron y serán a Argentina. Sí, sin ninguna duda, siempre va a ser así, el sentimiento argentino creo que está cada día más arraigado en la gente, y cada día y después de cada presentación, por ejemplo, hoy en esta expo Malvinas, que tuvieron la iniciativa de hacer acá en San Rafael, aviva un poquito más esa llama que se encendió hace tantos años, ¿no? Que Malvinas son argentinas. En expo Malvinas se desarrolla todo el contenido educativo, a relación de historia, geografía, política internacional, digamos, incluyendo también el tema del conflicto bélico armado en el año 82. En expo Malvinas lo que se va a poder encontrar es absolutamente todo material educativo, y a su vez mucha muestra de contenido real, que principalmente, por ejemplo, va a haber elementos que se utilizaron en Malvinas, va a haber cuadros, va a haber fotografías, incluso con la presencia de los mismos veteranos, y charlas en vivo, algunas conferencias, y principalmente muchas actividades que vamos a desarrollar en torno a lo que sería la participación de los colegios y el público en general que quiera participar en la expo. ¿Qué es el proyecto MAC? El proyecto MAC relaciona con esta expo Malvinas por el fundamento que tiene el proyecto. El proyecto, sus bases sólidas son la educación y la promoción, digamos, de la ayuda solidaria en la localidad de San Rafael, y quién sabe algún día algo más grande. El proyecto se divide en tres programas, Expo Malvinas es el primero para la presentación del mismo proyecto, SEM, Simulador Estratégico Malvinas, que comprende el desarrollo de una herramienta como si fuese un juego, un simulador, para utilizarlo de manera educativa, digamos. Se utilizaría como una nueva estrategia para educar a los jóvenes con respecto a la historia de Malvinas. Y el tercer programa para la localidad de San Rafael es Brigadas Bases, son brigadas de apoyo civiles de emergencia, que últimamente estamos siendo apoyados por muchísimos docentes, como en este caso la empresa de Garbarino fue una de las principales promotoras de este programa, que brindan la posibilidad de un equipo de trabajo preparado y listo para que haga frente a cualquier tipo de emergencia que se presente en San Rafael, como así también donaciones a zonas de bajos recursos y todo lo que tenga que ver con el tema de solidaridad en San Rafael. ¿Es un proyecto sanrafalino, no gubernamental? No gubernamental exactamente, es sanrafalino y con fines totalmente abiertos al público en general, por ende es un programa que siempre va a estar abierto y aquel que quiera incluirse está totalmente permitido. A quienes quieran participar, ¿cómo se ponen en contacto? El contacto es a través de www.proyectomac.info o a su vez también por correo electrónico que es contacto arroba proyectomac.info. En el sitio web igualmente van a encontrar muchísima más información con respecto al contacto.